Bueno, hoy en Cuéntale a Pablo, desde el municipio de San Gil en el departamento de Santander vamos a preguntarle aquí a los santandereanos aquí en San Gil por qué tanto candado sobre el puente del centro comercial del puente valga la redundancia Bueno, señorita, ¿me puede dar una palabrita? ¿Qué significa tanto candado en el puente? Una copia de París Sí Las parejas traen un candado con su nombre, lo sellan y tiran la llave al río que es como un símbolo de que ese amor durará para siempre lo que no sé es cuando terminen qué vaya a pasar con el candado ¿Cómo es su nombre? Bernie Sánchez ¿Me autoriza que lo saque? Sí, claro Bueno, voy a llamarle, voy a decir Señora, buenos días, ¿le puedo preguntar por qué tanto candado en el puente? Pues que se copian de costumbres de otros países ¿Qué significa eso? Que si van los dos candados es que es de los dos enamorados pero es una bobada porque esto lo que es de darle peso al puente y dañar y oxidar Muchísimas gracias Bueno, con gusto Es verdad, esta tradición fue copiada de Europa en el Puente de las Artes Puente que atraviesa el río Sena en el centro de París, Francia Cuando las parejas se juran amor eterno Compran un candado, lo colocan en las rejas del puente, lo cierran y botan la llave al río Ahora, esta tradición, miles de enamorados en Colombia la ponen en práctica en el puente peatonal sobre el río Fonse en el municipio de San Gil, Santander y se ha convertido en todo un acontecimiento Mis queridas señoras, muy buenos días Con mucho respeto y con mucho cariño para el canal Puente y la Paloma, un canal cultural ¿Qué significan los candados en el puente? Le cuento que dicen que los enamorados ¿Sí? Sí señora Eso Que ponen el candadito ahí ¿Y qué hacen con la llave? La botan al río Bueno, y si pelean Se botan al río Muchas gracias, muy amable Señora, buenos días ¿Me podría decir qué significan los candados en el puente? Ah, sí señor Esa es la réplica de uno que hay en París Donde la gente asegura amor eterno con ese candado ¿Y si sea seguro? Pues la verdad, sabría decirle porque no he puesto el mío Bueno, muchísimas gracias, muy amable Joder, buenos días ¿Por qué tanto candado en el puente? Buenos días La verdad no sé Dicen que es como algo de amor, algo así Pero ¿Cree usted que el amor se rompe en un candado? No, obviamente no Buenas, ¿cómo es su nombre? Marta Ramírez Marta, ¿por qué tanto candado aquí en el puente? Como símbolo de amor, supongo ¿Y si hará resultado? Posiblemente Bueno, muchísimas gracias, Marta Muy amable Bueno, gracias Señoritas ¿Por qué tanto candado en el puente? Sé que dices Es una costumbre Una costumbre, ¿pero por qué? De las parejas que vienen y lanzan la llave al puente Al río ¿Se juro en amor eterno? Señorita, ¿me puede dar una palabra? ¿Por qué tanto candado en el puente? Hola, buenos días Porque están imitando el puente en París Algo así Y vienen los enamorados y pues dejan ahí su candadito ¿Cómo es su nombre? Laura Yala Laura, ¿y qué opina usted de esto? Pues no sé, es como cada persona pues tiene su forma de pensar Irrespetable ¿Sí representará el candado el amor? Puede ser Señorita, muy buenas ¿Cómo es su nombre? Laura Laura, ¿qué significan los candados en el puente? Supuestamente jurar amor eterno ¿Y ustedes si creen eso? Ahorita en estos tiempos es muy difícil ¿Por qué? Pues porque hay muchos Muchos inconvenientes Ahorita como que mucho desinterés ¿Qué ha escuchado? ¿Qué hacen con la llave? La botan al río ¿O sea que el que quiera reversir eso tiene que venir a buscar al río? Imposible ¿Sabe usted por qué hay tanto candado en el puente? Pues dicen que los extranjeros vienen y hacen como una promesa de amor Y bueno, todos los jóvenes Y colocan el candado ahí en el puente por eso ¿Y qué hacen con la llave? Algunos dicen que se la llevan, otros que la botan, no sé La verdad no sé qué hacen con la llave Bueno señorita, ¿cómo es su nombre? Dayana Dayana, ¿qué opina de los candados en el puente? No, yo paso ¿Por qué? ¿Qué cree, que es amor eterno? Se supone para el amor eterno, sí ¿Usted cree que un candado sí significa amor? Pues no Bueno, ¿qué pasaría si... ¿Qué hacen con la llave? La botan al río Bueno, y si pelean, ¿entonces cómo hacen para recuperar la llave? Nos toca tirarse en el río, sí Vanessa Vanessa, Vanessa, ¿qué significan los candados en el río? Se supone que es para jurar amor eterno ¿Amor eterno? ¿Y usted se cree que es amor eterno un candado? No ¿Para nada? Para nada Bueno, y aquí en San Gil nos hemos encontrado a un profesor del Instituto Técnico Industrial Prove, ¿cómo es su nombre? Yo soy William Fernando Barón Mi querido profesor William, ¿qué opina usted de los candados aquí sobre el puente, aquí en San Gil? Bueno, buenos días, primero que todo, esto es algo curioso, ¿no? Yo soy de acá, bueno, mi madre es de un pueblito acá cerquita, Cabrera Y siempre cuando pasaba por acá me causaba la curiosidad, ¿por qué tanto candado, no? Me pregunta que acá los enamorados Vienen y juran amor Y colocan el candado en prueba de ese amor Y en prueba de la fidelidad, pues la cierran ¿Y qué hacen la llave? La llave y la botan Bueno, profe, ¿y qué pasa si pelean? Ahí sí ya graves, ahí sí graves Ahí sí graves, pero hay muchos que han peleado Entonces les toca recoger la llave y volver a soltar No, mentiras, hubo una época que soltaron muchos candados ¿Sí? Porque es que habían demasiado Y no, miren, ustedes se han dado cuenta, no hay espacio Entonces viene mucho turista y ese es el atractivo que hay Tiene este puente, ¿sí? Los candados Bueno, y si hablamos de candados en el municipio de San Gil, Santander Tenemos que hablar de un santandereano, berraco, echado por delante Que tiene su berretería Prácticamente en la entrada del puente Señor, muy buenas, ¿cómo es su nombre? Alfredo Pimiento Alfredo, contémosle un poquito a la comunidad en el mundo ¿Cómo es la venta de candados aquí en su berretería? Pues aquí todos los días se venden candados O sea, es como el, digamos, el producto que todos los días sale ¿Sabe usted qué hacen con ese candado? Muchísimas cosas Por lo general es para el puente, digamos, para las parejas Para hacer sus pactos Y muchas personas también dicen que para los negocios Cada uno tiene su creencia Cada uno lo coloca ahí de su forma, de su creencia que tenga Bueno, le agradezco muchísimo sus palabras para el canal Puentele a Pablo Porque esto es cultura, esto es parte de la cultura colombiana Perfecto, muy bien, a usted muchas gracias Bueno, cuénteme, ¿cómo la venta de candados? ¿Con el de barría, buena o mala? Muchas gracias Señorita, buenos días ¿Qué significan los candados en el puente? ¿Qué significan los candados en el puente?